¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No tengo el emote, no! ¡No, vuelvo con el spray! ¡Póngale el spray, póngale el spray! ¡No tengo el spray tampoco! ¡No te he utilizado eso! ¡No lo tengo ni modificado! ¡Vaya teela, vaya teela! ¡Vaya teela! ¡Y quiero utilizar esas mierdas! ¡He sido súper crítico desde el día 1 con esas putas mierdas! ¡Vale, están tocaísimos! ¡Mete ahí, mete ahí, met ahí, eh! Charlie, si la coge y te lanza, mete. ¡Olé! ¡En presencia y pistele! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Cuidado con la tele! ¡Me va a saco! ¡Fuera! ¡Ah, uy! ¡Con calma, con calma! ¡Dios! ¡No me para! ¡Oh! ¡Sí me para! ¡Coño, con la ulti! ¡Qué susto! ¡Me ha reventado con la ulti, tío! ¡No me lo esperaba, eh! ¡Hostia! ¡Vaya! ¡Me ha matado un poco, tío! ¡Sí, me ha apagado un poco! ¡Sí, sí, me ha apagado la ulti! ¡Jijiji! ¡No tengo gaches ya, eh! ¡Muy buena, Charlie! ¡Ah! ¡Escapó! ¡No pasa nada! ¡Con calma! ¡Ahora! ¡No! ¡No, parada! ¡Vaya, parada! casillas no voy a ver que voy en plan como como elefante en cacharrería con con rosas ahora sí hombre así sí así sí aprovechar estos 10 minutos que nos ha pedido el jefe le he invitado de coña ha sido como luego le preguntaré si puedo subir las partidas para youtube qué tal que pasa lo de cómo empiezan una conversación con el macho 4 5 tío cómo la empieza y qué pasa tronco corred o golazo y decidir y decidir y decidir y decidir ya han retojado y no veo hoy no 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 casilla casilla casi la ha parado, la ha parado, la ha parado, la ha parado y le mato, y le mato, ay, madre mía. Y tiro esto, a ver si por casualidad suena la flauta o no. Ya en el medio, eh, buenísima, la coge, la coge, se hace la épica, tío, yo flipo. Vale, lucha al aire, no hay que nada, o del chat, probablemente. Te metes por el pajo, eso no te para, no, no me para, por favor, ahora sí, ahora sí. Vámonos. Sí, pero tiene ulti. ¡Oh, no! Ah, te lo metí. ¿Es Álvaro el Real? Sí, mira, mira. Sí, es Álvaro el Real. Tranquilo, eh, tranquilo, mira. Perfil, eh, el C, declarado de contenido, está en Ebro con Queso B, es el Real, yo tengo el legado al Bercho con tu 5. Es el Real. Es el Real. Ah, si me lo pasaba. No sé. Nada. ¿Qué tiene, spray o emote? Tanto el spray como el emote. Vale, vale, pues ponemos el emote primero. La otra vez. Sí. Esta la ganamos, eh. Tendremos. Eh... He ido full a saco, es que tengo que cargar la ulti como lo antes posible, tío. Ya. Ya, ya me queda un toquecito solamente. Así que... ¿Dónde están? Ahí. Vale. ¿Eh? Perdón. Y Gol. Qué buena emote. Joaquín, mira con quien estamos jugando. Jeje. Ey, que no me he puesto la hipercarga, tío. ¿Por qué? Qué defendida, qué defendida, qué defendida, qué defendida. Estoy nervioso. Se fue, se libró, se libró, se libró. No, no me ha tirado la ulti, no me ha tirado la ulti para poder curarme. No sé qué ha pasado, el jefe, efectivamente, estoy con el jefe jugando, es que lo tenía agregado. Hombre, yo lo tengo agregado desde hace un montón de tiempo, porque estuve castellando con él y tal y cual, necesitábamos tener ahí los dos estos para meternos juntos, y resulta que bueno, pues lo invito ahora y he dicho, oye, invítenlo por la risa. Y le invito por la risa y bueno, pues ahí está. Se ha metido, dice 10 minutos, lleva 20 ya, ¿sabes? No me he cargado a ese, y tú entras. Venga, hombre, joder, tío, de verdad, es que qué coraje me da, tío, me ponen para atrás, que maravilla, que maravilla. Tengo que irme un placer. Gracias, jefe, por venir. Qué grande. Qué grande. Luego le hablaré por privado diciendo si le puedo subir la parte. Bueno, pues, hoy ha sido un día interesante. Ya, nada, nada. El que, ¿sabes? Esto va a ser, después va a venir alguien y dice, es que me perdí ayer el directo que no pude estar mucho. ¿Por qué no te perdiste? Ah, esto es como, ¿no? La típica, ¿no? De, ayer no fui a clase, mi compañero era de clase. Ayer vino Messi. Tal cual. Ayer no puede pasarme. ¿Qué pasó? Ayer vino Álvaro Chugato 5. ¿Cómo? Yo auzí, papá,